Chavos, antes de que empiece con el video, chequense este videito chiquitito que juntamos para la página de julio. Encontramos la familia, por fin encontramos las pelotas, vean son esas, las pelotas, las pelotas de julio, las quemadas, ya las encontramos por fin, vean, van a ser esas, van a ser los paquetitos porque no hubo mucha gente que donó, entonces van a ser dos, miren, no, no, nadie en las que la familia, ¿sí se ve? Esto va para donaciones, para niños, ¿vale? Para que vean que si se compra, compro más. Ya, fue lo que alcanzamos a comprar, lo que se nos alcanzó, vamos a esperar si hay un poquito más de donaciones para comprar un poquito más. Gracias, gracias. 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 Hola, chavos, creación de Jesus. ¿Qué onda, chavos? Ya estamos semi acabando nuestro maquillaje y, este, nada, nos falta el labial y despintarnos tantito el polvo que traemos acá, super cool. Y, pues, nada, ya me cansé, ya llegaron unas visitas y faltan mis hermanos. Los principales no llegan, nunca llegan temprano, pero bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Y a ver si los grabo tantito porque me da pena porque, pues, hay gente que no es hermano así y no puedo sacarle a la celda, pero lo trataré, se los juro. ¡Ay, vibración! Hola, chavos, creación de Jesus, vean, mi hermana me acaba de traer un regalo, es año nuevo. Déjame, hago parte porque no, no, que es chetona. Chetona. A ver, hermanita, ¿qué era? Agárramelo, ¿verdad? Mira, me regaló un puerquito rojo satánico. Está muy bonito, me gusta un montón. Me regaló, este ya tengo uno negro. Como que ya me gustó salir en tus videos, ¿no? Sí, como que te emociona, ¿no? Este no suena. Es que se le cayó la cara. Se lo quitó. Y un sacapuntas que sí me sirve porque luego dibujo y así. ¡Ay, no saben ni dibujar! ¡Claro que sí dibujo! ¿Verdad que sí, chavos? Ven. No saben ni dibujar su nombre. Ya. Saben escribir su nombre y ya quieren dar dibujo. A dibujar su nombre. Sí, eso me sirve porque... Ni una ruta. Día, ya me salió este. Sí. Ya me salió. Sí, para eso no salió. Sí. Gracias, hermanita. De nada. Saludos, monstruos verdes. Sí, suscríbanse, comentenle si deciden su like. Espérenme, que no puedo. A ver, sí. Agárralo. Ahí está. Dale. Dale. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy solo. Venga, puro pinche San Rappu. ¡Oye! ¡Yuuu! Eres un naco mollo. Bueno, chavos, ahorita a ver si les sigo grabando otro poquito, es que tenemos invitados. Vean, aquí están todos. Faltan más. Ah, uno. Falta uno. Pero despídense. Sobres. Listo. Ya, pues, estamos en el intercambio, vean. Ya va más avanzado, discúlpenme que no había que irme aprañando ya. Fernanda, no te... Es que las frutitas... Sí, agarra. A ver. A ver, frutitas, ¿qué hablan? No, nueve, no. Fernanda ya va a hacer las frutitas. Diez. Agarra. Diez. ¡Dale, Fer! Este porque esos dos fíos son las frutitas. Y ahora sí. Te da falta el robo, no te preocupes. Dale. Dale, Julio. Ocho. ¿No lo has abierto? ¿Verdad, Taradón? ¿Ya? ¡No! ¿Ya? ¡Dale! 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 ¡Saca el teléfono! Diez, agarra. Dos. Sí, sí. Gracias. Termina conmigo a ver. Once. ¿Só que falta? Siete. Mi papá otra vez ¿cuánto? Nueve. Seis. ¡Eso se llama injusticia! van tres vueltas de robo ok? va empiezas a mover dos vueltas de robo? si te pueden dejar el que quieres eso yo no entiendo ala pa se lo pueden quitar amor si esta bien? si un poco 8 a cual le robas? a ver que trae rojones de mi papá déjala de otro el papel le vengo no que malo dale mamá y si yo no caigo no me caigo no ya si no es tanto 7 9 8 8 cual mamá? el que se va a bajar 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 10 2 vamos Manuel por qué? a quien le quieres robar? el jabón de mi papá el jabón de mi papá pero el que se va a bajar el que se va a bajar 6, robo la bolsita esa te la recuperé papito son 3 vueltas no, 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 3 va la primera ¿el de arriba o el de abajo? ¿qué sea? me va bajando y se va a dar bien 6 ¿cuál robas? rabosita rabosita ¿cuántos tiene? 6 6 mamá ¿a qué le robas? mi mamá tiene bien altos mamá la foto me vio elacomito el que tiene bien escondido ¿qué tienes otras 2 oportunidades de ganar? 10 ¿a qué le robas? No, la bolsita no. El pollo trae bien escondido eso, oigan, eh. Ahí los, miren. Adentro de la chamarra ahí trae uno. Siete. Falta una vuelta. Ocho. ¿A quién se lo robas? El chamarra. No, la ufa es. Vamos, Fer. Esa no gana nada. Doce. Sí, robas. Robas. Seis. Dos. Cone. Dame la cajita. Lo robo. Que no les queden mi jabón y mis acasas. Y ahorita que ya tengo la caja ya. Siete. Última ronda. Última ronda. Ya de aquí. Diez. No, tampoco. ¿Por qué el jabón? Este es un jabón. Por favor. Tengo un negocio de siete. Siete. Vaya. No roba. No roba. No roba. No roba. Vaya. Magento ya no tiene ninguna. No. Ahorita en esta garra. Cuatro. Sí, roba. La cajita que tienes atrás. Pollo. 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 Acá de este lado. Taralad. ¿Cuántos tienes tu pollo? Yo no tengo uno. 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 Cuatro. La caja. ¡Ah! Acá hay más, eh? Uno tiene más. Tres. ¡Tres! ¡Echa de ganas, dice! ¡Tres! ¡No! ¡Siete! ¡Nueve! ¡No! ¡Joder! ¿Ya que no quede nada? ¡Vale! ¡Doce! ¡Sí, robas a ti! ¡Robas! ¡Lo que quieras! ¡Ya se quedó así! ¡Ya se quedó así! ¡Ya se quedó así! ¡Tres! ¡Cuánto! ¡Seis! ¡Robo! ¡A ver! 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 Mi papá es y mi mamá sabes que tiene mamá ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mi papá es bien harto! ¡No tiene mamá! ¡Gracias! ¿Tú? ¡No! ¡Yo además tengo esto! ¡Toma! ¡Mi papá tiene un chico! ¡No! ¡Julio! ¡Échale! ¡A ver! ¡Echa! ¡Aquella! ¡Pues no sé! ¡Pues no sé! ¡Pues ya! ¿Verdad? ¡Esto! ¡Aquí va! ¡Ya se va a hacer chingar! ¡Aquí va! ¡No! ¡Yo va! ¡No! ¡Una de esas! ¡Dame una de esas! ¡Listo! ¿Quién abre primero? ¡Tu papá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cabarón! ¡Ah! ¡Son de estas! ¡Son dulces! ¡Ve! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Son dulces! ¡Unos dulces! ¡Y la bolsa que tanto peleábamos también! ¡A ver! ¡No! ¡No te quedaste con una bolsa! ¡No! 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 ¡Un papel de maquillaje! ¡Papal frío! ¡Una bocata! ¡Ay! ¡Yo lo quiero! ¡Mira mamá! ¡Es el lobo! ¿Qué es pollo? ¡Un relobo! ¡Un relobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Divis! ¡Divis! ¡Ah! ¡Un papel de maquillaje! 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 ¡Tres! 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 ¡Y tú! ¡Oye! ¡Con una! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Estapas de Kitty! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡El regalo no importa! ¡Ahhh! ¡Yo lo compré! ¡Yo lo compré! Unas pichas aguacates ¿Qué fue? Aquí ya me tocaron las chancas ¡Ay, guírenlo! ¿Qué? Unos jabones de tocador Se la robó a su mamá, ¿verdad? ¡A su abuelita! Cambiársela, mi papá tomó ¿Se ve más mejor? Es para que vas de boquilla, venga Es para cuando se caiga y la vean todos Y ya la oyen auxiliando ¡Vas, pollo! La curación que no va a abrir nada ¿Ya vas, Julio? Julio, vas Espera, te dejo que saquen sus dos manzanas Una Ay, el pollo lo tocó en chido Eso yo lo di Bueno, fue Manuel Lo envolví con ganas No, pues si se nota ¿Qué es? ¡Un spinner! ¡Woo! Es lo que siempre quise Sí, te creo Sí, te creo Estaban de moda, cuestaban 200 cada uno ¡Woo! 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 No tomó ácido fólico a su papá Ya, ¿quién sigue? A ver, Cone A tu falta ¿Tú cuántos, Cone? Empezó con 10 y acabó Cone, ¿cuántos te quedaste tú? Uno A ver, Cone Cone ¡Woo! ¡Woo! ¡A algo te saben! ¡Woo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo lo di ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para el bigote? ¡Woo! ¡Woo! ¿Ya no gastas? Mami No si tiene los tapes No los tapes Si tiene Si tiene Dale chocolate a todos No si esta sellado ¿Este tiene estapa? ¡Yo puedo! No les doy nada Más Tenia un mes y mayor Si es lo que pasó hasta acá No están chidos los jabonzotes Gracias Un set Si es el grande No si necesito para coser gracias ¿Te conoces Julio? ¿Qué te sabes? Mira Mira que va Y no te las doy Este me va a servir bien Gracias Este también La caja que tanto rodó A ver A ver La robó de las manos Donde que andaba rodando ¡Wiwi! Miren No importa Aunque sea el de oro Me los pongo Pues yo mi amor Estos son los de estos animaditos Estos son los de estos animaditos No nos cojas No nos cojas amor No nos cojas amor Dile de dos a procedencia No estamos no No nos cojas aquí como dos Y chocolates también ¿Te quedaban bien? Ah chocala somos twins ¿Y a ti Amonel? Pura basura Déjame abrir mi regalo Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Tenemos uno de los sorteos Uno de los paquetitos Y va a ser el set de Yuyita Para que se apunten Acuérdense que se va a subir el video El 6 de enero Para que estén listas y listos Porque también va a ser para niños Así que pues ya saben ¿Qué onda chavos? Ya llegamos a... A casita por fin Aquí está mi marido Mira nada más para la cabecita Despídate mamá Adiós Este... Ya va a ser todo por hoy chavos Espero que les haya gustado Ay tengo... No sé que... Espero que les haya gustado Me salió un par Les mando un fuerte abrazo Gracias por vernos Perdón si grabé muy poco Pero es que la verdad Eh... No hemos estado haciendo muchas cosas Hemos estado ocupados un poco En el sorteo El paquete van a ser unos tenis de Goku El segundo van a ser cositas De la tienda de Miku Y el tercer... Eh... Este paquete del sorteo Va a ser una bolsa Es más de que se las enseño Para que se vayan a este... ¿Dónde dejaste la bolsa? Ay no sé Se las quiero enseñar Jolines A ver permítanme Déjenla busco Porque... Traemos todo Y no sabemos dónde la dejamos Pero... Ahorita estamos viendo ¿Cuál estamos viendo? Eh... Es esta Esta película Se la recomendamos mucho Creo que no se ve bien Es esa Se la recomendamos Está chida Ya vieron la tapa del baño abierta Por favor No la bajaste Ah soy yo siempre la que no la baja Perdón Este va a ser esta bolsita Chequen de todas Ok Espérenme Esta es la bolsa que voy a sortear Junto Con Acuérdame de quitarle el precio eh Junto Con un paquetito De la colección de Yuya Así que por favor El 6 de enero Van a estar las bases ahí Ah las bases Van a estar este Las cosas para Eh... Decirles cómo va a ser el sorteo ¿Vale? Bueno chavos Nosotros los dejamos Recuerda que yo me llamo Brenda Y somos monstruos verdes Somos de San Miguel de Allende Y recuerda que si la vida ¿Eh? Recuerda que si la vida Buenas noches Recuerda que si la vida Yisus y Kozma De los padrinos méxicos nos dejan Nos vemos en el próximo video Adiós ¿Sí o no? Sí Hasta ahí porque estoy desnudo No, nada más no tiene playa Día adiós Bye chavos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!